bueno banda que estamos en el siguiente nivel vamos que vamos a superar fácilmente este día con estas mismas plantitas no veo la necesidad de cambiar así que bueno vamos a por ellos preparados listos a plantar estamos en los mares piratas día 7 parte 4 para plantar rápidamente a pirasol vamos a retenerlo por unos segundos hasta que logremos recuperar más cantidad de soles adicionales vamos a dejar el cargo a culta a culta para que liquide al zombie vamos a tomar ventaja de este zombie que tiene nutriente en su cuerpo mejor muy bien vamos 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 super bien fácilmente vamos es hora de plantar en 3 partes de este zombie que tiene colgado la gaviota es hora de plantar vamos 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 tienes que liquidar esto no nos puede pasar ¡Oh! ¡Apau, que se ve lo más en el bosque! ¡Muy bien! ¡Ehm... ¡Muy bien, no creo, no creo! ¡Por elige! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Me vine a tener que ver! ¡Gracias! ¡Me vine a tener que verlo! ¡Vamos a poner este solo! ¡Ojo! ¡Te van a tener que ir a tener que verlo! vamos vamos un poco más 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 ahi tenemos otro un poco más vamos a ver plantado pero también así para expiratas día 7 barra de 4 completado vamos superando paso por paso este desafío y también lo de recoger los paquetes de semillas bueno cracks vamos a abrir esta planta como son las semillas por 3 de enero un poco de baño un parado y nada más vamos a continuar